Entonces te pago para este lado por si graban. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero poner mis ojos en ninguna otra cosa para asentirle. Por ti, Señor, está todo en respuesta, Señor. En ti, Señor, está la plenitud de todo, Padre. Y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Amén. Amén. ¡Estamos corriendo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre, Padre! ¡Gracias, Padre, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Está la fuerte! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Qué invitante que tomes tu lugar! ¡Toma tu lugar! ¡Muchas gracias, amados! ¡Gracias a todos! ¡Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos! les amamos gracias por su